Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver Hola soy Fabi Martínez y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de Youtube Buscando Fabi Martínez y ahí podrán encontrar todas mis nuevas producciones Y los nuevos videos que estaremos haciendo para todos ustedes con todo el cariño de mi mundo Los quiero mucho Gracias por ver el video